Y Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Este trigo y este vino que cultivó el labrador para nosotros será pan y bebida de salvación. Orad, hermanos, para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta, Señor, las sorprendas que en la conmemoración de San Antonio Abad presentamos en tu altar y concede a tu pueblo que libre de los lazos que lo atan a la tierra, se sienta rico poseyéndote a ti, con Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros, levantemos el corazón, demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Gloria por los siglos de los siglos, y en honor y alegría por ser Hijo de Dios, digamos confiadamente la oración que el mismo Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Padre mí, Señor, de todos los siglos, la paz y 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 los siglos.